Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Lanix. El modelo es el Illium M9. Para hacer tal borrado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida vamos a presionar botón de encendido. Recuerden que el teléfono debe estar 100% apagado. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este pequeño menú. Aquí vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra 10 y tocamos botón de encendido. Comenzará el formato. Una vez que termine, nos va a posicionar nuevamente el menú. Esta vez vamos a seleccionar la palabra WIPI CACHE Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrado general en este teléfono marca Lanix. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.